A fin de fortalecer el tejido social y reforzar el lazo familiar, se llevó a cabo con gran éxito la mañana de este domingo la rodada familiar en bicicleta Almoloya-Ocotepec y retorno, porque juntos crecemos. Por iniciativa de la alcaldesa del municipio de Almoloya, Margarita Ramírez Benítez, estas rodadas ciclistas se desarrollan continuamente con el único fin de reunir a las familias y que juntos pasen un rato agradable mientras se ejercitan y cuidan su salud. Por instrucciones de la alcaldesa, los cuerpos de seguridad pública municipal y de protección civil realizan un operativo para proteger la integridad de los asistentes a esta rodada. El área del Consejo Municipal del Deporte, en coordinación con la Presidencia Municipal de Almoloya, siguen trabajando coordinadamente para fortalecer el deporte y la sana convivencia, por lo que no se descarta que estas rodadas familiares se sigan realizando constantemente, haciendo una cordial invitación a la población en general para participar y hacer uso de su bicicleta. Cabe mencionar que esta rodada familiar, por la convivencia, se desarrolló siguiendo todas las medidas sanitarias contra el COVID-19. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.